Cinco grandes goles que Rayados le ha hecho al Atlas. Y ya exactamente calculando Antonio Demigris que con ese poderoso frentazo a la base del poste está consiguiendo el tanto del empate ante el rostro de desconsuelo de Ricardo Antonio Lavolpo. Es un estupendo pase largo de Rogueiro. Y aquí está el cabrito. Fíjate que tuvo mucho tiempo. Castillo, sigue Castillo, sale Luis Miguel, taconazo. ¡El disparo, gole! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo la repetición! ¡Ah, en el taconazo de David Patiño! ¡Llega Morales, Pepega muy bien! Y el gol. El equipo del Monterrey que tiene buen fútbol, desafortunadamente no lo ha mostrado por buenos momentos a lo que como comentábamos en todo partido siempre hay buen fútbol. En este momento valió el boleto, es una gran jugada de frente imposible que el Monterrey pueda darle a Volterrey, pero aunque me da radicalmente parece... ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando aquí viene el remate! ¡Gol! ¡Del Monterrey! Un servicio hacia el costado izquierdo y así la prende Walter Arditi De pierna a izquierda y la pone adentro para darle el primer tanto al equipo de los radiados del Monterrey Un servicio bastante largo y un remate perfecto que tiene ya el equipo del Monterrey Con ello su primera notación Ahora tenemos San Pablo, un servicio de Carlito tirado a la derecha en el corner Y realmente la marca del otro se tuve que...